¡Suscríbete al canal! Ven, que tengo escalofríos de tu amor No puedes escuchar tu corazón No puedes escuchar tu corazón Que tengo escalofríos de tu amor Ven, mírame en los ojos si me puedes hablar Es un cinturin de cosas de mí vas a escuchar Pibes, buscas sentimientos en carincón Distintos hombres, el mismo cuarto te sientes mejor Ven, que tengo escalofríos de tu amor No puedes escuchar tu corazón No puedes escuchar tu corazón Que tengo escalofríos de tu amor He de saber que Dios me enseñó A no confiar en ti A no confiar en ti La fuerza y la razón me salvarán Mejor bien sentir Que tengo escalofríos de tu amor No puedes escuchar tu corazón 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 Gracias.